Estamos en los últimos preparativos, ya tenemos prácticamente un 80% de la organización ya hecha. Lo único que no queremos hablar nunca, pero siempre el bendito tiempo, vamos a ver si nos hace una mala jugada. Los premios están, el entusiasmo de la gente es bueno porque tenemos ya confirmado gente de Reconquista, que vienen, que conseguimos alojamiento, hay llamados de Rosario de la zona sur de la provincia que no participan durante el año y bueno, la verdad que este año le dimos una buena promoción a nivel nacional. Hemos publicado en la página Ciclismo 21, de alcance nacional, entonces bueno, hay buenas perspectivas de buena cantidad de corredores. ¿Cómo va a ser el desarrollo a lo largo de todo el domingo, de toda la jornada, también teniendo en cuenta que es el coronación? Vamos a conocer a los campeones de cada una de las categorías, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días, por supuesto. Este año tiene un condimento especial que hay para nosotros porque se define el campeonato, esta es la última fecha del torneo. El desarrollo de lo que va a ser el domingo, bueno, la apertura de inscripción a partir de las 8 hasta las 10 y media y a partir de las 11 se hace la alargada oficial de todas las categorías. Posterior a eso se hace la premiación de la carrera, o sea, en realidad son dos premiaciones, una de la carrera en particular y bueno, a posteriori ya se sacan los cómputos necesarios como para poder determinar cuáles son los campeones de cada categoría, ¿no es cierto? Muy bien. Esto hace que haya más gente que venga, que esté obligada a sumar puntos para el campeonato. También extra a lo que contaba Horacio, que también viene mucha gente que no lo hizo durante el año y que San Carlos la trae. Sí, por supuesto. En relación al campeonato, más o menos, la gente que ha sido a las competencias hay un piso normalmente de 150, 160 corredores, que eso ya sabemos que están en todas las carreras. San Carlos tiene el condimento especial que siempre nosotros hacemos hincapié, que es la premiación. O sea, nos destacamos por hacer los premios en cristal, eso marca una gran diferencia con las otras sedes, ¿no es cierto? Si bien en el campeonato hay una idea general que se lleva de que todos tienen que cumplir condiciones mínimas para que sea parejo, bueno, nosotros tenemos, digamos, ese aliciente de que es el trofeo de cristal y que verdaderamente atrae a los deportistas. Muy bien. Nuevamente será en el Paseo Parque. Sí, nuevamente vamos a hacerlo en el Paseo Parque. Quiero hacer resaltar algo que dijo Gustavo de la premiación y de la convocatoria de la gente por el premio de cristal y tenemos que agradecer al gobierno de San Carlos Centro por el total apoyo. Tanto en los premios como todo lo que es circuito, siempre tuvimos a disposición la máquina y personal y también quiero agradecer a la gente de Cicloturismo San Carlos, que este año van a hacer el tema gastronomía del bar, o sea, la atención del bufet. Así que, así estamos ya organizados y tenemos plena confianza de que vamos a tener una buena convocatoria. Muy bien. En cuanto a lo que tiene que ver, bueno, decíamos, se larga desde el Paseo Parque y están preparando un circuito con qué características. De caminos rurales y hay unos dos senderos y estamos viendo el tema de las llegadas. Si el clima se mantiene más o menos tranquilo, vamos a hacer eso. Después buscaremos una alternativa de un ripio, si llega a llover mucho, o también vemos las posibilidades con los organizadores, que somos todas las instituciones que organizan el campeonato, de suspenderlo y ver si lo podemos hacer en otra fecha. Exactamente. Bueno, pero para eso esperamos un poquito. Sí, sí, nosotros tenemos tiempo hasta el viernes ya para ver cómo está la situación y tenemos un tiempo y creemos que vamos a tener suerte. Por supuesto. Para esta fecha en particular tienen un homenaje muy especial, ¿no? Sí, más allá del condimento que te decíamos anteriormente, para nosotros, sobre todo los ciclistas de acá de San Carlos, y agradecer al resto de las ciudades organizadoras que se adhirieron a este homenaje que queremos hacer, denominar el Gran Premio Luis Cotichini. Bueno, todos ya es de público conocimiento lo que ha pasado en la familia del Rural Bay, que nos afecta no solamente a nosotros, sino a las otras localidades, porque era una persona de hacerse querer, muy querido por todo. Y bueno, queríamos hacer un humilde homenaje a lo que fue Luis y agradecerle al resto de las localidades organizadoras que desde un primer momento nos apoyaron en esta iniciativa. Bien. Bueno, que la gente se acerque, no tiene costo la entrada para ir a alentar a los ciclistas, a darse una vuelta. Quien no sepa, conocer un poco de qué se trata la actividad. Sí, sí, ya invitamos a todos y hay una invitación especial porque después de la carrera se hace siempre una carrera con los chicos y bueno, nosotros ya hace unos años que decidimos no hacer inscripción, un cobro a los chicos. Así que invitamos a todos los chicos hasta 12 años que se acerquen con su bicicleta, que vamos a hacer un circuito chiquito ahí frente al Paseo Parque y se van a llevar su trofeo de recuerdo. Bueno.